A sus 18 años, Tomás Alejandro Amarín Castro ya se perfila como uno de los grandes prospectos del tenis en Santander. Inspirado por su paisano Daniel Galán, Tommy ha participado en importantes torneos nacionales, soñando con una carrera profesional que lo lleva a representar a Colombia en los grandes torneos del deporte blanco. Yo empecé a los 6 años con el tenis, entrenando aquí en la liga, pero a los 11 yo me mudé a Estados Unidos. Yo desde los 11 en Estados Unidos, entonces allá es donde entreno, en Del Rey Beach, una academia que se llama Axis, y ahí es donde llevo el proceso la mayoría de mi tiempo. Desde hace 11 años Tomás vive en los Estados Unidos, donde combina su vida académica con entrenamientos exigentes. La pasión y disciplina son los pilares de su preparación en la Florida, donde busca pulir su talento. Pues el nivel allá donde vivo en la Florida es bastante alto, es de los más altos tenísticamente que hay en el mundo ahorita mismo, y también las competencias, hay competencias todos los fines de semana, torneos por dinero, competencias muy buenas, que aquí no hay tantas. Entonces es lo más importante para mí, mantenerme activo, competiendo lo más posible. Recientemente Tomás sufrió un desgarro en el recto abdominal, que lo mantendrá alejado de las canchas por un mes. Sin embargo, lejos de desanimarse, se muestra optimista y enfocado en su recuperación. Este proceso lo llevará a cabo en Bucaramanga, su tierra natal, antes de regresar a Estados Unidos para continuar su formación. Ya por esta temporada es recuperarme bien de la lesión y el próximo año empezar ya a competir todo el año en torneos profesionales. La idea es, me gustaría ser profesional y seguir adelante con mi carrera como tenista profesional. Pues la carrera ITF Junior la terminé como a mitad de este año. No competí mucho por este tema de la lesión y eso, pero ya esa etapa junior ya se acabó. Entonces ahorita estoy empezando con los profesionales, ya torneos internacionales. Entre sus logros destaca la medalla de bronce obtenida en los Juegos Juveniles Nacionales, siendo el único tenista que aportó una presea para Santander en esa competencia. Este hito no solo resalta su talento, sino también su compromiso con el deporte que lo apasiona.